Ajá, yeah, así es yo, ese piño, en la casa con el mosto, pasos de tango, bailando con la fe así, así es, G, G, come on, G, vamos, G, G Es jodido simplificar, saben las lágrimas son algo más que agua con sal, vivo en Madrid, no vuelo el mar Es inútil compararse con los demás, porque cada uno tiene su propia verdad y ve su realidad Y yo estoy fuera, la economía me supera, cuento con mi vida, es lo único que tendré hasta que muera Con los dos pies en tierra, pisando la frontera, que existe entre el saber hacer y el no tener idea ¿Quién pone precio al arte? ¿Quién tiene la sartén? ¿Quién va a arriesgarse a morder la mano que le da de comer? ¿Quién habla de lucha sin haber pagado facturas y defiende a la natura mientras corre el agua de su ducha? El mar está lleno de peces muertos, la frontera cerrada, pero el mercado abierto La cárcel llena de pobres, el metro lleno de caras que tapan con gafas de solojeras preocupadas A veces callo, me tranco y me bloqueo, vivir pasos de tango, recordarlo es un mareo Creo que necesito pensarlo un poco más, irme despacito por las piedras, no ir pa' atrás Sinceridad y claridad son parte de este juego, viví en pasos de tango y me he pasado cuatro pueblos buenos Reconocerlo, y eso es lo importante, ahora ya me río, el asesino, el arrogante, pues tapiante Buscando siempre un lío, de gente me rodeo, en realidad yo estoy vacío, también río ¿Y por qué no voy a hacerlo? Si bailando con la fea es mi parte de aprenderlo Siento honesto, ¿y pa' qué andar con atao? He perdido, he ganado, me he caído, me he parado Le he hecho bonita, me he equivocado, dice que hablaste con abogado Me amenazaste con el sapeado y que me iba a ir deportado, ¿no? Pasos de tango, si, como, como dices, si Pasos de tango, si, así es yo Pasos de tango, pasos de tango, si, pasos de tango yo, pasos de tango así es Pasos de tango, yeah, yo, pasos de tango, pasos de tango pa' ti, pasos de tango pa' mí Pa' toda la gente que lo ha pasado mal, pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo Vivo inseguro entre medidas de seguridad, es caro el precio de la paz, comodidad, conformidad No sé de nadie que me venda la felicidad, a pesar de que todo el mundo cree que la puede comprar Bailo canciones tristes, paso de tango, en la aglomeración anónima del tren urbano Disfruto de mi juventud, sonrío entre la multitud, en hora apunta el vagón de metro, no es más que un ataúd Aquí te pueden detener por nada, así que mejor que hagas algo y le des una excusa Su ley macabra, porque no hay acción sin reacción, cara a la habitación, vivir es pelear, dignidad no resignación Guárdate esa alegría para el verano, el resto del año a trabajar, curioso el pensamiento humano La boca llena de libertad, qué pena, confundir ser libre con elegir modelo de cadena Lado ciego, comencé a ver cada vez menos, paso de tango, modelo y cadena enseño Cálido con el tiempo, espaldas escupen fuego, traicionero, el juego de la vida pequeño Hoy haré la revolución, quedamos en el bar y tratamos la cuestión Organización, horizontal, pero consumiendo señor, comodidad y felicidad, siempre diversión Ojo, pero hay quienes se la juegan y por ellos va todo mi amor No hace falta que de nombre sé quiénes son, salud, respeto, alegría y autogestión Que de qué te hablo cabrón, de la acción directa, resolver tus propios problemas mamón Libertad en cuestión, autocrítica, pasos de tango, error Sincermente hoy te pido perdón, y no se me caen los anillos, teoría del color Pigmento y luz, pasos de tango, fuerza, teoría y valor Pasos de tango, si, como, como dices, si, pasos de tango, si, ajá, así es yo Pasos de tango, pasos de tango, si, pasos de tango yo, pasos de tango así es Pasos de tango, si es yo, pasos de tango Pasos de tango, pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo Pasos de tango, pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo Pasos de tango, pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo